La Secretaría de Bienestar Estudiantil dijo presente en el primer debate presidencial 2023, más de 50 estudiantes voluntarios de las distintas unidades académicas formaron parte de la organización de esta actividad, desarrollada en el Centro de Convenciones Forum, bajo la supervisión del equipo de la Cámara Nacional Electoral. Estudiantes de la UNCE trabajaron en las áreas de acreditaciones, ceremonial, producción, prensa, logística y seguridad, con el acompañamiento y coordinación de parte del Secretario de Bienestar Estudiantil, licenciado Leónidas Durán. La Cámara Nacional Electoral, hace un par de semanas, estaban trabajando con la universidad y articulando con la Secretaría de Planeamiento Físico. A través de ello nos solicitan voluntarios estudiantes para trabajar el primero de octubre. Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos a buscar estudiantes que ya tenían la experiencia de haber trabajado en el Smart City. Nos solicitaron 56 estudiantes de las diferentes unidades académicas que fueron los que trabajaron en este debate. Todos las tareas que tenían asignadas las realizaron de la mejor manera y recibiendo las felicitaciones de todos los responsables que había en cada una de las áreas que fueron designados. La verdad que para mí ha sido un honor y un placer participar del evento del debate presidencial 2023, en el cual he tenido la dicha de cumplir la función de seguridad, en la cual en general los que cumplíamos esa función estábamos parados en distintos accesos de lo que era el Fórum de Santiago del Estero. Y a mí me ha tocado estar situado en lo que era la entrada de los invitados y de la parte de prensa. Para mí la verdad, en cuanto a lo personal, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque la oportunidad que me ha dado la UNCE de poder estar en este evento, que es la verdad histórico, a nivel político y a nivel nacional, ha sido muy lindo poder compartir también con mis compañeros y poder estar trabajando en un lugar que uno en el momento se pone a pensar y no se da cuenta, pero el día de mañana es como que voy a caer y voy a decir he estado en el evento más importante a nivel político. Se concretó con éxito la firma del convenio de colaboración entre nuestra universidad y la Universidad de San Isidro. Autoridades participantes manifestaron su intención de seguir trabajando colaborativamente entre ambas instituciones educativas. En la Universidad Latinoamericana no tenemos más remedio que salir, que escuchar, que vincularnos con el medio. En este sentido, la Universidad Latinoamericana claramente está haciendo un aporte. De ahí la importancia del vínculo en general de todas nuestras universidades. Y estoy seguro, por lo que venimos conversando y desarrollando, que este convenio es un hito fundamental en ese trayecto mancomunado, que ya veníamos iniciando de antes en realidad y que ahora con este acto lo institucionalizamos. Es un diálogo de saberes, ¿no? Y ese diálogo de saberes es fundamental para poder transformar. Y en esa transformación, creo que cumpliendo nuestro deber estatutario, pero sobre todas las cosas, nuestro deber moral, ético, como universitarios, nos comprometemos que juntos, a través de este marco que nos da el convenio, podamos encaminar, dialogar y hacer muchas cosas que sean en beneficio de nuestras comunidades, de ambas universidades. En el Paraninfo de la UNCE se llevó a cabo la jornada de capacitación titulada Aprendiendo de los residuos. Herramientas para abordar la problemática socioambiental en las aulas. Esta jornada está organizada por el programa Argentina Recicla del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, acompañado del Ministerio de Educación también de la Nación. Y aquí, en forma local, organizado por la cooperativa Coreza y el programa UNCE Verde de nuestra universidad. Justamente la idea es poder seguir formándonos, dialogar, debatir sobre la problemática de los residuos, pero vinculada a lo que es la gestión integral y la gestión de la inclusión social. Es decir, recuperando y valorando el trabajo que hacen los recuperadores. El programa lo que busca es fortalecer la gestión de los residuos con inclusión social en todos los municipios del país. Un programa que viene trabajando a lo largo y ancho de todo el país, desde Ushuaia hasta Humahuaca, decimos siempre, implementando la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos. En este caso nos toca estar acá en Santiago, en la universidad, llevando a cabo una formación para docentes, para poder discutir en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral, qué son los residuos, a dónde terminan, cuál es el camino que recorren y qué impacto tienen en la sociedad, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el trabajo y la inclusión social que se genera al incluir a los recuperadores urbanos en la cadena de gestión de los residuos. Estamos contando el trabajo que venimos realizando ya con otras instituciones educativas para poner en conocimiento el trabajo de los recuperadores santegueños. Invitamos a todos los docentes a que separen sus residuos tanto en sus casas como en las diferentes instituciones y los puedan acercar a Coresa. ¡Gracias!